Hola amigos, estamos aquí en el Museo del Tequila, en el centro de Garibaldi. Estamos viendo el catálogo de Richard Mentor, un artista que tiene unos rollos realistas e hiperrealistas, muy chingones, muy fuera de serie. Aquí podemos ver otra pintura con una historia de un escolapio bastante interesante. Una historia de su biografía desde cuando era pequeño, que tiene connotación infantil y sexual. Aquí podemos ver otro cuadro de un hiperrealismo verdaderamente fantástico y una superhistoria. Esta es obra del artista que estamos entrevistando en cuestión, Richard Mentor. Y ahora estás presentando un cuadro muy interesante, que es esta obra, que es hecha al pastel en un formato pequeño. Pero pueden ver el detalle y la técnica magistral digna de un maestro. Y él nos comenta que comenzó desde pequeño, que es oriundo de Tijuana. Y bueno, para profundizar acerca de su obra, aquí tenemos a Richard. Hola Richard. Hola. ¿Cómo te sientes con esta técnica en la cual te llevas mucho tiempo en terminar un cuadro? El pastel seco verdaderamente no me lleva tanto tiempo en concluir una pintura, así como las de óleo, que en óleo son formatos mucho más grandes, como de un metro. Pero particularmente en una obra como esta, fue como de unas dos semanas, debido al formato tan pequeño y que no está tan compleja como las pinturas que he hecho en óleo sobre el lienzo muy grandes. ¿Por qué optaste por el estilo, la tendencia realista? Es lo que siempre me ha gustado a mí desde que empecé a tratar de materializar mis ideas. Porque principalmente lo que me ha interesado más es comunicar todas las ideas y mensajes que he estado concibiendo por medio del proceso de observar el medio ambiente en el que me encuentro. Y luego así tratar de traducir eso en pintura por medio de esa técnica tan realista que tiene una gran cualidad narrativa. Ese es uno de los varios motivos de por qué he optado por este estilo que le han llamado hiperrealismo. A pesar de que no me gusta mucho esa etiqueta, pues creo que también es imprescindible y normal que le lleguen como a catalogar bajo esa tendencia pictórica. Mira, estaba contemplando tu catálogo y veía unas historias en cada uno de tus cuadros muy interesantes. Ahí incluyes la infancia y un poco el humor y también algo de sexualidad y de historias infantiles. ¿Qué nos dices al respecto? Pues como mencioné hace rato, los temas que más me han inquietado son los que inevitablemente yo tengo que a fuerzas manifestar y materializar por medio de la pintura. Otro que también se faltó mencionar y que es esencial para mí es la religión, la religión, la sexualidad, la familia, la escuela. Todos esos son temas muy reveladores con respecto al desarrollo psicosocial del individuo en esta sociedad en que estamos. Ah, muy bien. Me decías que tienes poco tiempo acá en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te trajo acá con tu obra tan interesante o muy diferente a lo que hacen muchos artistas de tu edad? Yo vi aquí mi estancia en México como una especie de paso evolutivo porque he vivido toda mi vida en Tijuana y me la pasé todos los 29 años de vida que tengo. Entonces, después de tanto exponer ahí, tanto andar así en eventos públicos presentando mi obra, pues lo normal y lo consecuente de eso sería transferirme a una ciudad más grande. Y pues la Ciudad de México cumple con todas las características que yo estaba buscando con respecto a un ambiente con una mayor fuerza artística y una presencia más constante con respecto a eventos de arte. Aquí a cada semana pues hay muchos eventos de arte y exposiciones que se inauguran. Entonces, eso fue también como una gran motivación de que yo me haya dirigido a esta ciudad. Ah, muy interesante. ¿Qué consejo les darías a los artistas, bueno, más jóvenes que tú, a la gente que quiera aprender a pintar realismo e hiperrealismo? El consejo que les daría yo creo que sería que sean individuos que piensen por sí mismos, que no tengan miedo de manifestar sus ideas personales desprovistas de preocupaciones morales o estéticas. Porque últimamente, bueno, ya sea aquí o en Tijuana he notado que hay como una especie de moda que se está siguiendo con respecto a un estilo pictórico en particular. Entonces, pues, el consejo que daría es ser individuos y no necesariamente seguir las modas o tendencias que están siendo populares ahorita porque se venden mucho o porque a la gente común le gusta mucho o cualquier motivo que pueda haber. Creo que ese sería por el momento el consejo que tendrían. Muy bien, Richard. Ya para terminar, ¿qué te gustaría agregar? Bueno, con respecto a esta pintura en particular que están viendo aquí en vivo, la temática o el trasfondo conceptual que pueden lograr ver aquí ustedes es que las calaveras de azúcar que están ahí abajo son la base primordial en la que está fundamentada toda la pintura. Desde tiempos inmemoriales, la calavera ha sido considerada como un símbolo ominoso y sombrío gracias a su inmediata asociación con la muerte. Pero en la tradición mexicana del día de muertos, ese símbolo es reconstruido con una materia altamente jovial como lo es la azúcar y la cual se encuentra enaltecida aún más gracias a los coloridos ornamentos que se le ponen. Y entonces esa unión que hay, esa unión entre un elemento serio y uno humorístico, llega a ser más enaltecido gracias a que el niño está llegando a decorarlo con esos ornamentos dulces que popularmente conocemos durante el 1 de noviembre y por lo tanto la pintura también funciona como una especie de ensalzamiento hacia una actitud proclive al gozo de vivir atrevidamente y con un alto nivel de creatividad porque pues a fin de cuentas a todos nos va a llevar la huesuda al viaje al más allá y por eso es como una especie de apología hacia vivir con un alto nivel de creatividad y atrevimiento también. Muy bien Richard, pues bueno, hablando, para Hablando de Arte aquí Mauro Terán y pues les agradezco su atención. Gracias.